Hola amigos de Wireless, estamos con el boot de Motorola, checando el Droid 4 Android 2.3 Es interesante que se siente sumamente ligero Creo que es uno de los teléfonos más ligeros que se están lanzando ahora Como todos los Droid o Milestone en América Latina Tiene un teclado totalmente deslizable Retroiluminado Lo interesante es que generalmente los Milestone o los Droid o Roy en México Tienen un teclado bastante inferior a ofertas como BlackBerry No puedo decir mucho, pero al simple tacto se siente muy bien Las teclas están como con burbujita Entonces, es como muy fácil parecería Escribir En este teléfono Veamos como despliega nuestra página favorita Seguramente la velocidad de la red aquí no es la misma El teléfono está saturado, estamos en el CES atascado de gente Pero bueno Por alguna razón no hay scroll Pero ahí tienen un poco Lo que este teléfono Nos presenta Es capaz de grabar con esta cámara HD en 1080p HD en 1080p Que soporta redes 4G Este es el Droid 4 Droid 4 El Droid 4